Los binomios impactan de manera muy importante. La verdad es que el crecimiento de su labor después del 2017 ha sido muy, muy importante, muy relevante. Y bueno, pues en realidad cada vez tienen más aplicaciones nuestros perros en diferentes actividades. Y específicamente dentro de Cruz Roja, pues cada vez tienen también mayor participación. Bueno, hacemos un labor atruista participando en desastres o gente que se pierde en la montaña. Queremos reconocer a los binomios caninos a raíz del evento de Turquía y a la labor que ellos hacen todos los días. PECO viene aquí a reconocerlo. Yo creo que es un gran aliciente para la Cruz Roja Mexicana recibir este gran donativo. Aparte que nos ayuda la institución, pues le ayuda al manejador, ¿verdad? Porque todo el personal es voluntario. Bueno, la verdad es que PECO ya había hecho antes apoyos, pero actualmente el apoyo que nos llevó a cabo fue de alimentos, de transportadoras, algunos juguetes también. Y bueno, pues la verdad es que el solo hecho de la difusión que ellos nos ayudan a realizar de la labor de nuestros cachorros es importantísimo. El programa de binomios se fue dando desde el sismo del 85, que vinieron unos grupos extranjeros a intervenir con perros y desde ahí se quedó la idea. Hace cinco años fue que ya se reguló y ya se hizo una convocatoria nacional para que todos los que tengan un perro de rescate se vengan y haya un certamen donde podamos catalogar en qué nivel tiene cada perro y qué especialidad. Y al día de hoy contamos con los hechos perros a nivel nacional. La manera en la que trabajamos con los caninos es complementar en las secciones caninas, ya sea en la sección de alta montaña con perros de rastro como lo es Bayron, en la sección de rescate urbano con la búsqueda de perros de estructuras colapsadas y también actualmente con perros de búsqueda de cuerpos sumergidos en agua. Una vez que el perro llega a rescatar, a marcar una persona viva o desafortunadamente que ya murió, pues es una satisfacción para nosotros mismos en que gracias a este animalito se pudo rescatar esta persona. ¿Qué es lo que te ha gustado? No, pues básicamente agradecer muchísimo a Petco, agradecer mucho a Grupo Gigante por el apoyo, porque verdaderamente son apoyos que nos van a ayudar mucho a poder continuar desarrollando a nuestros perros. Bueno, antes que nada agradecer a Petco y al Grupo Gigante el apoyo que nos dio con un gran donativo para nuestros mínimos caninos. Pues solamente agradecerle nuevamente a Fundación Gigante y a Petco por este apoyo que nos dan y les dan a nuestros binomios. Claro, obviamente siempre es estar agradecido primero con la sociedad, que confíe en las empresas como Petco para que nos puedan hacer este tipo de donativos. Que la gente confíe y puede venir cualquier día a conocer a nuestros perritos, que confíe en que todo lo que hacemos lo hacemos por ellos. No, agradecemos a los binomios, gracias por su labor, por entrenar día a día, por prepararse, por estar listos por si ocurre algún siniestro. Los siniestros nos agarran desprevenidos, no sabemos qué va a haber y ellos están listos para cualquier cosa en cualquier momento y cuando los usas, la verdad es que los agradeces. Gracias Petco y Fundación Gigante. Expo.